¿Qué es la historieta? Seguimos recorriendo la estantería, encontrando oportunidades que nos llamen a compartir la lectura y hoy la idea era mostrarles un poco, invitarlos a leer un género, que es un género que por ahí, sobre todo los adolescentes suelen leer, pero que también los adultos pueden acercarse, que es la historieta. La biblioteca cuenta con aproximadamente 300 libros de historietas, que hay de todo, digamos. Tenemos desde Condorito, pasando por Mafalda, Gaturro y después historieta para adultos. En este caso traje como tres, pensando sobre todo en los adolescentes y en los adultos, traje tres libros de historietas, este que se llama Itch, que es un libro de Luciano Saracino, que es el que escribe la historia, el guionista. Y que está ilustrado por Olivetti, que es un dibujante argentino muy bueno. Es una especie de crónica que viene como ambiente en el periodo de la conquista en América. De algún modo aquellos que han leído la saga de los confines de Liliana Bodoc van a recordar, que es una especie de saga que narra la lucha entre el bien y el mal, precisamente en la época de la conquista y que tiene como protagonistas a los pueblos originarios. Bueno, de algún modo hay una idea de este libro también, de trabajar sobre eso. Y de algún modo muestra también, visualmente, unas muy buenas ilustraciones, muy bien ilustrado, el contacto entre ese mundo mítico de los pueblos originarios, con ese mundo, digamos, de algún modo mediado por cierta lógica de la mercancía, de la riqueza, de buscar tesoros que tenían los conquistadores cuando llegaron a América. Es de aventuras y la verdad es que está muy bueno, es muy entretenido, es fantasioso, porque precisamente articula esa idea de ese mundo de fantasía que tenían los pueblos originarios. Después también recomendarles un clásico, verdaderamente un clásico de la historieta argentina, que es Perramus. Perramus es una historieta que en este caso está compilada, en este libro, pero que fue apareciendo, aparecía, digamos, por entrega. Está ilustrado por Alberto Brescia. Alberto Brescia también es un gran dibujante argentino. Tiene características, sus ilustraciones en general son oscuras, son en tintas negras. Y Perramus es un personaje, este personaje, Perramus, que tiene, como le decías, es un poco más realista. El guión, la historia es de Juan Sasturain. Juan Sasturain es un escritor argentino que se dedica en general al policial, y sobre todo al policial negro, que retrata de algún modo la realidad cotidiana. Eso está, está en el libro. O sea que también los invito a que se acerquen a leer. Y por último, uno que tiene que ver, que es de terror, que es de Horacio Lalia, que también es un ilustrador, un historietista argentino muy bueno, que ha adaptado también, ha hecho adaptaciones de novelas gráficas, de las novelas de los cuentos de Edgar Allan Poe, también, y de Lovecraft, que son cuentos de terror. Así que bueno, este también es una muy buena oportunidad, una buena manera de acercarse a la historieta. Aquellos que cultivan la historieta, que de algún modo han sido lectores de historieta siempre, en la biblioteca tenemos muy buenos materiales, y aquellos que por ahí les da curiosidad, o que solo han visto, ahora están muy de moda los mangas, etc. Esto también, de algún modo, es una buena manera de acercarse a ese lenguaje audiovisual, que es audiovisual, ese lenguaje visual que mezcla lo que es la literatura. En este caso, algunas son adaptaciones de novelas. Es una buena manera de acercarse a estos autores, estos tres autores que elegimos hoy para ustedes. Hay mucho más en la biblioteca, así que bueno, la idea es que se acerquen y los esperamos.